Vamos a hacer la opción de soluciones de autoservicio, desde un kiosco, una terminal de autoservicio, hasta un ATM, desde la Argentina, hacia toda la región. Sintron nace con un objetivo muy claro y muy ambicioso, que es ser la número uno en la región, ofreciendo productos de autoservicio que aplican a todo lo que es e-commerce. Y en la banca, a la resolución, a todo lo que tiene que ver con la branch transformation, que es hacer más eficaces y con menor impacto el crecimiento de la banca electrónica. Somos integradores, trabajamos con primeras marcas. Intel está con nosotros desde el principio. Los 7.000 equipos que tenemos hoy en la calle, todos tienen corazones y núcleos y componentes Intel. Intel nos da tranquilidad, nos da fiabilidad, nos da mucho apoyo. En el año 2015 ganamos un proyecto de cotas récord históricas. Tiene que ver con los kioscos biométricos que se usan para dar fe de vida para los jubilados y pensionados. Es récord porque alcanzó una cantidad en una sola venta de 1.680 unidades. Nosotros veníamos con producciones anuales de 800, 900 kioscos y esto nos planteó un desafío tremendo. Lo resolvimos, diseñamos, desarrollamos un modelo productivo que hoy nos permite tener la capacidad de producir hasta 1.600 kioscos por mes, lo cual nos permite sostener nuestro objetivo de crecimiento en la región. Tenemos desde terminales de autoservicio con manejo de efectivo o sin manejo de efectivo para distintas aplicaciones y a su vez estamos desarrollando, en realidad ya estamos en proceso de homologación del primer cajero automático desarrollado acá en Argentina. Ese es nuestro gran hito para el 2019. En el 2015 arrancamos dentro de nuestro plan con el desarrollo del cajero automático. Somos la primera empresa que va por este camino, salen al mercado entre marzo y junio. Es para nosotros un hecho totalmente significativo y un logro, uno de los mayores logros, te diría, desarrollar y poder vender al mercado, ofrecer al mercado este producto.